La policía, verga, me agarraron acá. Caballero, buenas tardes. Cuénteme, señor agente, ¿qué necesita? Papeles de su vehículo, por favor. Claro, sí, señor. Acá los tengo. Mire, mire, está todo al día, mire. Seguro vencido. Tecnomecánica vencida. Licencia falsa. Más falso que el amor que me juró. No, ya, señor agente, pues estoy de serio. Si usted quiere, yo traje unos billeticos por ahí del extranjero. Yo jamás en la vida me torcería. Pero usted me puede decir cuánto hay para eso. Y yo lo dejo ir, tranquilo. Démelos así enrolladitos y escondiditos así que nadie los vea, ¿oyó? Entonces, pásenmelos. Agente, déjelo ir, déjelo ir. Hasta luego, muchas gracias. Es lo que nos ganamos, papá. ¡Ay, son bolívares! Se la quité y me la...